Recientemente, el post de un internauta se hizo tendencia en las comunidades online y es que este post señalaba las actividades en solitario de los miembros de Les Raffin. En este post, el internauta señalaba que es bastante peculiar que todas las integrantes del grupo femenino tuvieran actividades en solitario. Sakura con su canal de YouTube personal, Kim Chiwon con un documental en WhatsApp, Yujin con canciones compuestas por ella misma, Kazua con anuncios y sesiones fotográficas, y Eun Chae presentando el Music Band. Inmediatamente, este post llamó muchísimo la atención ya que muchos no se habían percatado de que todas las miembros de Les Raffin tienen actividades en solitario. E inmediatamente, esta publicación causó mucha emoción dentro del fandom ya que no es común que todas las agencias les den actividades en solitario a todas las miembros de una agrupación. Si bien en algunas ocasiones, alguna que otra miembro tiene actividades en solitario, felicitaron que todas las miembros de Les Raffin tengan sus actividades en solitario. Muchos inclusive empezaron a comentar que quizás más adelante se planea el debut en solitario de cada una de las miembros. Aquí te voy a dejar los comentarios más populares. Déjame saber tú qué opinas de este tema.